Para ti mi vida, con dulzura Vengo a decir que te quiero, que por ti yo estoy sufriendo Que por tu amor yo daría la vida solo por ti Quiero que seas mi mujer, para amarte con ternura Y así llenar de alegría, tu alma que es toda mía Me quitaste el pensamiento, porque solo pienso en ti De amor estoy padeciendo, desde que te conocí Y quepa de ser mujer Yo quisiera estar contigo, y tu cuerpo acariciar Y besar tu dulce boca, para no olvidarte jamás Yo quisiera estar contigo, y tu cuerpo acariciar Y besar tu dulce boca, para no olvidarte jamás Vengo a decir que te quiero, que por ti yo estoy sufriendo Que por tu amor yo daría la vida solo por ti Eso es así Vengo a decir que te quiero, que por ti yo estoy sufriendo Que por tu amor yo daría la vida solo por ti Y si me aceptas estoy dispuesto a dar La vida solo por ti Demostrar que es verdadero lo que siento yo por ti La vida solo por ti Por toda la vida va a ser así La vida solo por ti Amándote y besándote con fe de encima a mi La vida solo por ti Vengo a decir que te quiero Amor yo sufro por ti y me muero Vengo a decir que te quiero Toda la noche te pienso, por ti me desvelo Vengo a decir que te quiero Quiero entregarte a mi amor sincero Vengo a decir que te quiero Y corazón para ti Y desde Puerto Viejo, Ecuador El maestro Eli Olás Suena bonito Carlos Kiko Para el mundo CJ Póngale sabor Con dulzura Jehová en su edad de cantar Con Carlos Kiko Y los profetas de Ecuador Vengo a decir que te quiero Vengo a decir que te quiero Voy gritando que te amo Y si me escuchan las demás Que se mueran de celos Vengo a decir que te quiero Amor Vengo a decir que te quiero Yo solo espero por ti Pero al final te espero Vengo a decir que te quiero Y no hay consuelo Mi confesión de amor Una inspiración de Carlos Kiko Borlás Todo mi amor es para ti Como father Entonces Lo que te quiero Lo que te quiero Yo soy Gracias.